Es un problema nacional porque, digo, nos deben estar viendo y muchos dirán, bueno, pero en Santa Fe la inseguridad crece, hay asaltos todos los días, los motochorros. ¿Es un problema que excede a las responsabilidades provinciales? No, yo creo que no excede, no es el problema la palabra excede, sino que lo que falta es coordinación. Y eso tiene que venir de la cabeza nacional, tiene que venir el Ministerio de Defensa Nacional, de seguridad, perdón. Entonces creo que realmente estos son los puntos que hay que corregir. Y eso es uno de los puntos que nosotros incorporamos en una carta que le enviamos a la señora Presidenta para que convoque rápidamente a resolver estos temas. No esperemos que haya las elecciones, que después vayan a descansar los políticos, no, 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 ahora hay que hacerlo. Entonces, hay elementos, pero claro que hay elementos. Hay gente que está dispuesta, mire, no tenga ninguna duda que hay gente que está dispuesta. Ahora, si nosotros no tomamos el tema de la inseguridad como un tema central que preocupe, que puede llegar a niveles que no quisiéramos que sea México, que es lo que vemos a veces en la comunicación de México, bueno, evidentemente tenemos que hacer algo. Y si hay algo, hay que hacerlo ahora. Y si hay algo, hay que hacerlo ahora.